hola gente como les va? buen día arrancamos otro vídeo caminando yendo que nos pasen a buscar son las 7 y cuarto de la mañana está bastante frío chicos buenas y hoy lo que vamos a hacer tenemos un viaje con la universidad a uno de los campos y vamos con la materia de forrajes así que si les puedo grabar algo seguramente van a ver todas las diferencias en el manejo de los forrajes de invierno y cómo manejar el pastoreo directo así que bueno si puede grabar algo seguramente lo van a estar viendo en camino esto es feo el día maíz las ganas tuvieron muy maíz así nosotros que estaban cabalgando acá? no, estaban haciendo hilos bien un poco los periodos de fecha de siembra primera utilización entonces estamos aquí en este lote que tienen a su espalda o algunos al frente para que puedan observar un poco si se quieren mojar un poco pueden pueden pasar y ver pero yo les puedo comentar un poco la fecha de siembra y que cultivo es de todos modos mojar se van a mojar porque allá manito en los bolsillos no vamos a tener que cortar de medir plantas así que si quieren pasar y ver es un cultivo de avena se hambra el 18 de febrero cultivar graciela por lo que pueden estar viendo las condiciones ambientales que ha tenido desde la siembra hasta este momento han sido bastante bastante buenas porque las lluvias acuérdense que tuvieron muy malas en el verano pero después estuvieron muy buenas entonces nos está dando la pauta de que ya está preparado si alcanzan a observar un poquito más allá ya está preparado el bollero eléctrico para que ingresen los animales entonces si se tomó la cuenta más o menos acá no hay pueden pisar todo se pueden pastorear exactamente hay que utilizar de hecho que es muy probable que la capacidad de rebrote se vaya a ver o no afectada seguramente seguramente hay unas cuestiones de índole en otros estados entonces hay que buscarle el momento óptimo para el pastoreo y que hay que hacer en esta situación apliquemos un poco los conceptos de morfos fichología cuáles eran el punto de crecimiento el IAF y las reservas en el caso de estas anuales las reservas pasan a jugar un rol secundario no es que no tienen importancia pero son un rol secundario cuál sería el factor los factores determinantes para definir el tema del pastoreo y a su vez también la capacidad de rebrote el punto de los puntos de crecimiento y ya claro uno es la ubicación de los puntos de crecimiento que estén en un estado que me permita generar lo que se había planteado en ese momento que dijo que habló juli de que los fitómeros estén con capacidad de generar otros macos y a su vez también una vez que se introducen los animales cuál sería la fábrica para que nos genere ese rebrote uno que la lápiz esté en condiciones de generar rebrote de generar macos y la otra el IAF que es el IAF remanente entonces hay que tener en cuenta que remanente de hojas se le deja para generar un nuevo rebrote así le plantea la avena y es el sistema radicular que tiene el profe lo que decía es que hay algunas plantas que ya se fueron a estado reproductivo que ya tienen la panoja entonces está pasada a ver si le puedo mostrar esa de ahí tenemos que haber aprovechado este recurso forrajero unos días antes ahí lo que decía el profe es que esta avena al haberse sembrado en fecha temprana tuvo incidencia de maleza como se ve ahí en el lote que al haberlo movido el terreno generamos una proliferación de mayor cantidad de maleza que como son de verano cuando venga la primera helada chau se mueren y no le afecta el lote porque también sirve como recurso forrajero para las vacas para los animales lo habían sectorizado el lote no se vio ahí pero lo habían sectorizado como bollero tiene época que el cultivo todavía puede estar puede estar produciendo este igualmente profe no va a llegar con reserva al agua a la primavera si es que depende que ahora ya no va a florecer no va a florecer depende de la frecuencia ahora está acumulando reserva no pero no va a ser eso es alfa que es la óptima es que depende que cantidad de tiempo tenga y cuando lleguen las heladas porque cuando lleguen las heladas es el momento donde van a donde va a tener ya no va a tener no va a tener nada joder no, no quería ver porque tenía el cumpleaños justo tiene la misma vertina que estamos reparando si si esta es una de las estaciones meteorológicas que tiene el campo que mide frecuencia, intensidad, dirección de los vientos, entre otras cosas, heliofanía les cuento un poco del campo, está ubicado en el oeste a 50 kilómetros del río Cuarto campo en la aguada provincia de Córdoba, campo experimental de la universidad que tiene 200 hectáreas y acá lo que hacen es agricultura, hacen ganadería tanto bovina como bovina y a su vez es un campo experimental entonces van probando sistemas de labran los distintos tipos de forrajes que hay, bueno ahora les voy a mostrar la diferencia entre cada uno y como hay que manejar cada uno en que momento entrar con las vacas cuando no, por ejemplo el profe nos decía hoy que está húmedo y en estas condiciones hay que esperar unos días obviamente para meter los animales uno por el pisoteo que generamos en el suelo y otra porque al estar así de húmedo cuando la vaca arranca, desprende con raíz todos los plantas, entonces vamos perdiendo el stand de planta, pero bueno ahí subimos atrás más adelante la idea acá es hacer la actividad relacionada alfalfa, en un momento comenzamos a hacer, entra en la rotación ganadera donde están parados los chicos, entró alfalfa, el sector que ven allá, ese siempre se mantiene en una rotación agrícola con los sistemas de labranza y está ahí, acá lo que vamos a hacer es con un aro que tiene 50 por 50 contar la cantidad de plántulas que hay dentro porque esto es una pastora implantada que es alfalfa, vino de un cultivo antecesor que era moda y con un cultivo antecesor que se hace un poco de tiempo en este grupo vimos semillas que estaban ahí, ven? por eso importe, fíjense que es lo que pasa, este lote en algunos de los lugares donde se cortó, después nos agarró la lluvia los boludeces que hacen los aerónomos, meten las manos adentro y los abormiguen no hay nada, 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 no hay nada más o menos, felicitos en el avivor, no hay nada, pero culiao, meto lo que hay boludo, no están abormiguen a allá bueno, en este lote hay plantado alfalfa, ¿tienes alguna? tome ahí para mostrarlo no, no hay todavía, fíjense, acá, mirá, acá hay que hay una señala, tome, esa de ahí y este es un lote como no hay que tener, o sea, lleno de males, es lo que estamos viendo y hay una gran diferencia hay una gran diferencia con el otro lote que vimos antes que estaba limpio y que podemos hacer un conteo y averiguar la densidad de plantas acá es muy complicado por la gran población de animales, acá esto es alfalfa y esas pequeñas manchas que se ven, esos daños manchas grisáceas en la hoja, es por trips esto ya, no sé si está aplicado o no, ya nos van a decir pero así queda la hoja y en cuestión de día la formina si hay que no la igualeza por lo menos la igualeza por lo menos ponla vos van a hacerte un buen recuento tiene daño en trips como sabe? arrimale acá al video porque me dijo el ivan boludo miren eso de ahí es un sistema silvopastadorí que se le dice hay una combinación entre árboles y especie de forrajera que ahora abajo te pasa la doblegación pero generalmente antes había cebadilla que se banca la sombra entonces es un sistema que los árboles sombrean en la pastura se desarrolla mejor y se pueden meter a los animales lo están probando acá en lo bonito roble, fresno, eucaliptus, pinos y álamos y tenemos las curvas en estas curvas están sembrados centeno en estas primeras tres después tenemos triticales y después tenemos avena semillas de centeno terminando ahí se ve bien son los clavitos acá hay implantada avena y la idea de esto es ver como con el reparo las sombras y todas las ventajas que tienen los árboles la cantidad de materia seca que producimos y el volumen que tiene esto y bueno después tenemos que ir a hacer cálculo de materia seca saluda loco ven ahí y después les voy a decir cuantos kilos calculamos pero es todo un sistema de distintas especies de árboles que hay eucaliptus, fresnos, pinos de distintos tipos y bueno es ver como se desarrollan más cerca los árboles más lejos y hay distintas aluras agarré bien los que quedaron adentro agarré bien los que quedaron adentro y no 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 se toman tres muestras una del medio de la parcela otra de la parte derecha la parte izquierda y un testigo hacia afuera de la parcela esta para comparar y tener referencia y en base a eso vamos a hacer un promedio para la materia seca lo que estamos evaluando si nosotros queremos saber cual es el peso lo que hacemos es como hicieron vamos a estrear pesar en verde una vez que esta pesado en verde se puede pesar una alícuota pequeña y se pone en este tipo de ómitos que tienen lo que funciona es con aire caliente entonces por lo general lo que hacemos creo que hay una parte esa esa la que esta en realidad si cual es el tema que la alícuota tiene que mantenerse digamos lo mismo que pensamos en verde tiene que secarse completo entonces con algún implemento que tenga algunos ojeritos se le hace como una tapa para que se vaya secando y no se pierda el forraje que vamos haciendo a medida que pasan unos minutos unos 10 minutos podemos agarrar esa alícuota que tenemos en esto ponerla en la balanza y pesar hasta cuando hasta que el peso nos de constante ojo que a veces se pierde material cuando lo ponemos en la balanza lo importante sería que no varie en demasía el peso unas dos o tres veces que nos dio un valor más menos similar podemos decir que esa muestra se ha estabilizado y por ende el valor que nos haya dado es el valor de materia seca 3,47 gramos 3,47 gramos es la de Castro no se 300 2,26 y tal 175 la mejor parte del día bueno vamos a hacer una chora por los chicos mi amigo peló bofa y bueno acá están todos los moscaos de hambre los chicos lo van a dar fondo claro no todo está en el campo bueno terminaron en el campo 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 bueno gente cerramos el video nos vemos en el próximo saludos para todos que nos vemos en el campo